Ahora estoy recolectando sobre todo porque para el plan de hoy supongo que querrán hacer la base de Fender. More comida. Más información www.fender.org 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 ¿Hiciste lo del tomareno? No, lo tengo que dejar ahora Vale, sin risa Uff, no sabes nadar, ¿no? Vale, no sabes nadar Oye, las luciernadas te atacan Eh, no que yo sepa No, ¿y qué pasa si la mato? Que te atacará No, me da jugo Para hacer antorchas Me ha dado mucha pena matarlo Ni siquiera matándolo te intenta golpear Se me ha quedado la hermana aquí En plan Me mataste a la mía Y le he pegado Y se ha ido corriendo sin más Me ha dado mucha pena ¿Qué os iba a decir? Solamente he quitado una cosa Porque iba a ser un coñazo Porque sí que me he hecho un pequeño spoiler ¿Vale? Básicamente cuando he ido a mandar el contenido de ayer Y literalmente es Lo de Si hace mal tiempo ¿Vale? O sea, va a seguir haciendo mal tiempo Pero para tener Bases como lo estábamos haciendo nosotros Y va a ser imposible Literalmente Vale, entiendo Y va a ser imposible Básicamente lo que pasa ¿Vale? Es que si Cuando llueve Por ejemplo Puede llover torrencialmente ¿Qué pasa si llueve torrencialmente? Que por ejemplo El banco de trabajo Y el cortapiedras Que creamos en su momento Se va a la mierda Oh, ya Y posiblemente La casa entera también Si no tiene buenos cimientos Y bla, 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 bla Perdiendo los recursos De dentro Uf Mal ahí Claro Claro Y entonces he dicho Mira Vamos a quitar un poquito de dificultad aquí Yo lo entiendo Pero Esta serie la hemos creado Para pasarlo bien Básicamente No para andar de sufridera Gracias Para eso ya teníamos Grin Gil Exactamente Es que los directos de Grin Gil Eran una maravilla Vosotros Dos modos Chillando Sufriendo Yo haciendo la casita Ella literalmente Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Vosotros Vosotros modos No Por Dios El Puma El no sé qué El no sé cuántos El Ay No te comas Os habéis metido en la partida Que no me ha dejado dormir Sí Ah, vale, vale Yo decía Yo digo Porque no funciona en la cama No duermas, perra A ver Por dónde Hostia, es verdad Que todos los recursos Esos hay que quitarlos Uy, uy, uy Sí, sí, sí Por cierto Tengo en el inventario Como para hacer Siete bases y media ¿Vale? Gracias Yo estoy rezando Para que la tumba Que supuestamente Estaba en En la toma Por culo Seguí gastando Para poder recoger Mis cosas Tengo De todos modos Tengo Para hacerte El mismo equipo Ah, entonces Tengo O sea No, no Si me gustaría ver Si lo encuentro Para no tener Que me va a gastarse Ya, ya, ya O sea, sí Pero en el caso De que no la encuentres Que constes Que sepas Que tenemos Para Para varias espadas Tengo también Para repetirte Lo de La mierda esta La La guadaña Creo que lo único Que no tengo Para repetir Es el hacha Creo Porque eso Para eso Necesitaríamos ir Justamente Donde está Tu tumba Sí A ver Sí La verdad No tengo Ninguna misión Entonces No tengo Nada Y ahora Que lo pienso ¿En este canal Se puede poner Música? ¿Por poder? O sea En este canal Es donde pusimos La música Cuando estaba jugando En Roblox Hostia Verdad El problema Está en que Creo que han Quitado Ya el Bot Que usaba yo Que era el último Bot que quedaba Para poner música No, no Hay uno Hay uno Han puesto Uno nuevo Joder Quitan Quitan uno Y aparecen otro El Jockey Music Este Jockey Music Pero ¿Sigue funcionando A tope? En plan Guay Sí De puta madre Por cierto El tema de niveles Si es el Es el de la partida ¿No? No No Es individual Uh Bueno Individual a medias Porque si yo voy haciendo Tú subes De nivel Sí También Pero O sea De nivel Lo tienes Es por personaje Vale Si tú no puedes jugar Mucho con un mismo personaje En distintas partidas Creo que te sube Vale Vale Bueno No pasa nada Maxea A full Yo sigo esperando A que me cargue Ah Vale Me he echado A mí se me ha rayado El mazo Yo lo que te pasa A ti No lo entiendo No Yo tampoco Yo tuve que Cuando me metía ¿Quién? Me salía de personaje Bugadísimo El Coñera Bernardo Ajá Que no me dejaba hacer nada Exactamente Estaba viendo Un arbusto Sí Es exactamente Lo que estabas haciendo De hecho Pero no me dejaba moverme Y no iba a hacer nada Y aunque le daba el escape A desastascar No se le va a poner Que raro Saltamontes A un saltamontes Puto Que yo no tengo ocupación Ahora cabrón Pero si Se ha hecho de viento Oría Hay cualquier aquí Acaba Aquel ha pegado Que te apuestes No, no Si es un negro Esta Eso Empezamos bien El directo Empezamos bien ¿Dónde se puede poner la música? Ah Claro Esa es la cosa Ve probando bots A ver cuál te funciona A saltamontes no le gusta el agua Al poder saltar el riacholo esto Pero el agua no le gusta Sí El agua no le gusta Yo de todos modos Me voy a quedar con la música ambiente del juego ¿Sabes? Joder Encima hay arañas Hola buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Arañas dónde? Digo hormigas Joder Ajá ¿Estás asustado? Escúchame Como para no asustarme Estamos en la base central Y de repente Yo te la quito la toro Yo te quito la toro Tori hijo de puta Llega Vale 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 Si me dejas unirme a tu este Vale Subiré de nivel bien Uy No 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 Vamos con este No Pero que ha pasado ¿Qué estás haciendo? Probar música Déjame Ah vale Es que no me deja entrar a tu ¿Por qué no te deja? Y yo que sé Te da error ¿no? No Directamente no entra O sea Tengo que volver a prenderme todo Te tengo que matar todos los bichos de antes Que crezate Pues nada No pasa nada Fallos técnicos I want a mi Tu crack Esto es lo que pasa muchas veces Cuando juegas a un juego que sale en diciembre Ya a ver Es lo normal Yo por eso La 1.0 sale el 1 de diciembre Que me mao Y todavía quedan Creo que por salir Tres versiones ¿Por qué tienes uno que se llama Solo me usan para los niveles? ¿Cómo? Ah si Porque solamente lo usan para los niveles Pobrecita Tiene un montón de cosas Pero lo puse con un montón de sus cositas Y poco a poco lo fueron pasando a Todo va a ser de pago Menos los niveles Así que se convirtió en el bot de Solo me usan para los niveles Por el momento Nos andamos en plan Explorando Y tal Nosotros ¿Qué ha pasado? Para ver que nos encontramos Nada, nada El chat Hablando ¿Qué pasa? Parla, parla Parlemos ¿Cómo que dormir? Tenemos el mazo de ¡Oh! Que... Escúchame Si tenemos una delicia O algo así se llama Podemos tamear Al saltamontes Ya Si es que Podemos tamear a todos Pero claro Las delicias como con eso consiguen Ya bueno Eso es lo que tenemos que averiguar ahora Pero al menos sabemos Que ahora es una delicia Voy a picar piedra A ver si desbloqueo Yo que sé Alguna gilipida Uniéndome Hala Eh... Hostia Todo esto ¿Qué tal si te doy los materiales Para que te hagas la armadura de piedra? Esto era bien La verdad Esto era loco Aunque en verdad Los tienes en base En la base Tiras un montón de piedra Y un montón de... ¿Qué necesitabas? Resina? Te mire ahora Porque a mí me lo hizo este hombre Sí, sí Es que se hace en ese hombre O sea, aunque hayas aprendido las cosas Te lo haces tú Sí, sí, sí Por eso digo Leito Piedra, fibra y resina Piedra Resina Y fibra Sí, mira a ver si tienes todos los recursos en casa Y si no Escúchame Tengo Fuera coñas Tengo encima 58 de fibra Como... Ciento la madre de madera Ciento la madre de piedra Creo que sí tenemos Creo que sí tenemos Porque por suerte Antes de irme ¿Sí? Antes de estar Dejé mucho material ¿Sabes? Porque no... No me lo conto Vale, he hecho... Es que yo... Es que yo ya te digo Yo... En cuanto... He dicho He ido a entrar ¿Sabes? He dicho Hoy van a querer terminar la base Voy a farmear como un puto poseso Haciendo como soy, sí Sí, sí Ya que me voy a regañar a regañar años Pues me gustaría tener una casa ¿Sabes? Bonita Sí He creado también... Eh... Sitios centrales Con camas ¿Vale? Por si en algún momento pasa cualquier cosa chunga Al menos tener como bases distintas ¿Vale? Ah, por cierto que... ¿Qué? Recomendación Cuando estamos más o menos otra vez Luego ya por lo menos Volver al árbol y que la... La cartures tú Sí, sí, sí Es lo que iba a hacer antes ¿Pero sabéis lo que me ha pasado? ¿El qué? Que no me acuerdo Donde estaba el árbol Y entonces he dicho No me lo hago Guau Es Yenda Skadi Yenda donde está Skadi Ah, es justo en ese punto En esa dirección Ah, vale Es que no lo sabía, ¿sabes? Y entonces he dicho Yo no me la juego Cuando esté esta gente ya... Vale, al gamba Me encanta el nombre de esta persona Y ya está listo